buenos días mis hermanos que el señor lo bendiga los guarde y nuevamente es un gozo estar reunidos en esta mañana para estudiar la palabra de dios para repasar seguir repasando estos principios tan hermosos que el señor los guarde que el señor los bendiga y bendiga cada uno de los hogares a los que representamos mis hermanos antes de empezar tendremos unas palabras de oración les parece oremos amante padre que estás en los cielos señor te agradecemos por este hermoso día por la bendición de estar vivos porque tú estás señor en cada uno de los hogares de tus hijos porque tu espíritu santo se mueve el señor donde te busca gracias señor porque tu espíritu santo está allí cada día buscando señor el arrepentimiento de nuestros corazones ayúdanos a dejarlo entrar ayúdanos señora a que pueda hacer esa obra que necesitamos que se haga señor antes de tu pronto regreso gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en esta mañana y bendice señor las mentes los corazones de aquellos que escuchan señor estos mensajes permite que nosotros hablemos señor solo de ti y que puedan expresarse señor palabras de vida para la vida eterna bendice señor estas reuniones te agradecemos todo esto en el nombre de cristo jesús amén bueno mis hermanos el tema para esta mañana continuando con los temas que ya tenemos en esta semana habíamos estudiado y repasado recuerden el primer día hablamos la razón por la cual el señor nos dio la reforma pro salud porque hay que reformar la forma como nosotros comemos y nos alimentamos como vivimos reformar nuestro estilo de vida eso es un tema integral pero ahora ayer estudiamos el tema de cómo alimentarnos sanamente y hoy día pues trataremos de tocar dos puntos importantes de los ocho remedios naturales la ingestión regular de agua y el otro será respirar aire puro guau qué interesante y qué temas tan tan importantísimos en la vida en la vida del cristiano en la vida espiritual y también en la vida física miren en el comienzo de su ministerio terrenal mis hermanos nuestro salvador y sus discípulos recuerdan ustedes esta historia pasaron por samaria recuerdan y mientras ellos pasaban por allí viajaban desde judea hasta galilea y la biblia nos dice que ellos estaban cansados tenían sed tenían hambre debido a esa larga jornada y se detuvieron saben dónde se detuvieron en el pozo de jacob y se detuvieron allí en la ciudad de sicar nos dice la biblia miren mientras los discípulos se fueron a buscar comida porque estaban con hambre cristo mis hermanos nuestro salvador se quedó cerca del pozo y qué es lo que sucedió allí allí vio a una samaritana qué interesante no es cierto vio esta samaritana que había ido a sacar agua y cristo se acerca a ella y le pidió beber de esa agua debido a justamente a este rencor que existía entre los judíos entre los samaritanos mis hermanos ellos no se hablaban no se hablaban casi con frecuencia se mantenían separados esta mujer le respondió a la petición del salvador y le hizo una pregunta como tú siendo judío me pides a mi beber que yo soy mujer samaritana imagínense mis hermanos nosotros leemos esto en el nuevo testamento en el libro de juan en el capítulo 4 recuerden y cristo se valió mis hermanos de ese simple encuentro en ese pozo para enseñar verdades poderosas y eternas miren a pesar de que cristo estaba cansado a pesar de que cristo tenía sed cristo aprovechó aquella oportunidad para testificar para cumplir su misión mis hermanos una misión divina como el salvador como el redentor del mundo y para proclamar con autoridad la verdadera identidad del mesías prometido oh mis hermanos cristo con paciencia cristo con consideración le respondió a esta mujer estas palabras que están en el libro de juan capítulo 4 en el verso 10 si conocieras el don de dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pediría si él te daría agua viva guau qué interesante verdad interesantísimo realmente como cristo le habla esta mujer si conocieras el don de dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pediría si él te daría agua viva mis hermanos hablando sobre la ingesta regular de agua el agua es vital para el ser humano y representa miren escuchen el 60% del peso de un adulto y en el caso los bebés representa hasta el 70% el agua para que es importante es importante es esencial para transportar alimentos oxígeno sales minerales además de estar presente en aquellos que se eliminan se elimina como el sudor y las lágrimas el agua es tan importante en el cuerpo humano imagínense repasemos transporta alimentos transporta el oxígeno las sales minerales no es cierto está presente cuando eliminamos el sudor en las lágrimas en el plasma sanguíneo en las articulaciones en el sistema respiratorio en el sistema digestivo en el sistema nervioso en la orina en la piel guau qué tremendo mis hermanos el agua es responsable por el 20% de los huesos escuchen y la recomendación común es tomar agua por lo menos dos litros y medio por día pero como hablamos el día de ayer es importante que nosotros tomemos agua justamente la mitad de nuestro peso recuerden que eso lo hablamos justamente vamos a repasar tenemos nosotros si usted se para en la balancita le guste o no le guste no es cierto y se para en la balanza y mire ese número como digo le guste o no le guste si pesa 200 libras la cantidad de agua que tiene que consumir es la mitad de ese peso en onzas no es cierto o sea que si pesa 200 libras la cantidad de agua que tiene que consumir es 100 la mitad de ese peso 100 en onzas o sea 100 onzas eso más o menos equivale a pues unas 7 botellitas de esos 16 onzas no es cierto 7 8 botellitas promedio de agua esa es la cantidad o sea que la cantidad de agua debe estar relacionada a la cantidad de agua que usted debe tomar una cantidad de agua relacionada al peso que tiene un niño de 7 años no debe tomar la misma cantidad de agua que requiere una persona de 20 o 30 o 40 años inclusive relacionada al peso que tiene mis hermanos el agua es importante en nuestro cuerpo para generar un litro de orina miren para generar un litro de orina los riñones necesitan cerca de mil litros de sangre que importante es esto verdad para generar un litro de orina los riñones necesitan cerca de mil litros de sangre bueno esto es importante para que nosotros entendamos mis hermanos nosotros debemos orientar a las personas dentro de una visión completa e integral mis hermanos de salud preventiva recuerden eso para mis amigos y mis hermanos que escuchan estos temas tomen agua potable regularmente busquen una fuente saludable de agua que tomar no siempre es recomendable tomar agua de botella esas botellas especialmente plásticas que están en la tienda y quien sabe cuánto tiempo han estado de repente en un parque o un almacén recibiendo calor mis hermanos tomar agua y buscar tomar agua saben una de las recomendaciones de la mejor agua que el cuerpo necesita es agua que sea pura lo más pura posible y con menor cantidad de minerales saben en la naturaleza las bestias del campo cuando caminan pues cuando encuentran agua que está cargada de minerales cuando encuentran un arroyo un pozo de agua que está cargada de minerales a eso le llamamos nosotros hard water no es cierto agua dura las vaquitas o los caballos prefieren caminar millas o kilómetros hasta encontrar soft water agua suave y cuál es el agua suave agua que tiene menos minerales hasta los animales pueden ver esto desgraciadamente hoy en día mucha gente le pone muchos minerales a su agua y ven y venden agua con cantidad minerales mis hermanos la recomendación es tomar agua lo más pura posible hasta inclusive el agua de lluvia si no ha sido pues no tiene ningún tipo de contaminación inclusive es adecuada para el uso del ser humano agua de lluvia agua destilada es lo mejor y no sustituyan el agua con jugos con refrescos o cualquier otro tipo de líquidos muchos dicen yo tomo bastante agua y toma que cosa pues está tomando esos juguitos que están llenos de azúcar y hablamos de eso verdad o está tomando té si yo veo a alguien o alguien me dice miren yo tomo bastante té yo tomo bastantes jugos yo ya sé que esa persona probablemente está deshidratada porque saben que solo la cantidad de agua que tenemos que tomar es bastante y si uno toma otro tipo de líquidos uno ya sabe que no está tomando la cantidad de agua que debiera así que quiero hacerles un par de sugerencias prácticas para el uso del agua empezaremos el agua pura es el mejor líquido para nuestro cuerpo recuerden agua pura mis hermanos la mayoría de las bebidas contienen que cosa azúcar no es cierto azúcar nosotros sabemos que el azúcar que contiene la mayoría de las bebidas es esa azúcar llamada jarabe de maíz de alta fructuosa o también conocida como calorías vacías high fructuose corn syrup es como está escrito en las siglas en inglés la palabra en inglés se llama high fructuose corn syrup quiere decir jarabe de maíz de alta fructuosa pues la tiene la coca cola tiene el montandu tiene el red bull tiene el monster la inca cola no es cierto la fructuosa la bebida también de los peruanos el doctor pepper todas estas bebidas tienen azúcar mis hermanos y es un azúcar sintética y se llama calorías vacías porque porque nos resta a nosotros nos quita que cosa para podernos como estas bebidas estas azúcares son vacías no aportan nada a nuestro cuerpo lo único que hacen es no aportan pero saben que para poder nosotros metabolizar estas bebidas necesitan para metabolizar estas calorías vacías este jarabe de maíz de alta fructuosa el cuerpo tiene que sacar vitaminas B B de burro no es cierto esa vitamina B es importantísima para que para mantener nuestro sistema nervioso en su lugar y hoy en día hay muchos que tienen problemas de depresión escuchen para poder nosotros metabolizar estos jarabes de fructuosa de alta fructuosa estas calorías vacías el cuerpo necesita extraer y gastar la vitamina B y la vitamina B es importante para sostener un buen sistema nervioso por eso que vemos hoy en día problemas con niños que van a la escuela y no pueden prestar atención no pueden concentrarse tienen problemas de HGT tienen problemas diferentes problemas y en adultos también problemas personas bipolares problemas con depresión problemas con ansiedad ¿qué es eso? el sistema nervioso está destrozándose producto de este tipo de consumo aparte de eso mis hermanos les digo la mayoría de las bebidas que contienen esta esta azúcar justamente que son calorías vacías ¿qué hacen? retardan también la digestión contribuyen a que aumente uno de peso habíamos hablado ¿cómo está el planeta? casi más del 30% de la población mundial tiene sobrepeso provocan una oscilación de niveles de azúcar mis hermanos y requieren que el cuerpo trabaje más las bebidas tipo colas escuchen escuchen esa palabra las colas ¿no es cierto? son gasificadas ¿han visto las bebidas gasificadas? contienen sustancias ¿qué cosa? que perjudican seriamente la absorción del calcio del cuerpo y debilitan los huesos así que prácticamente todos los refrescos contienen aditivos artificiales que irritan nuestro estómago sobrecargan los riñones y el hígado bueno ¿qué más podemos hablar sobre el agua? para terminar tomemos baños de agua regulares bañense mis hermanos regularmente bañense tenemos que bañarnos y limpiar la piel de los productos no saludables que constantemente nos rodean en el medio ambiente en que vivimos el agua fría escúcheme el agua fría puede ayudar a reducir también la fiebre y el agua caliente puede calentar un cuerpo que tiene frío así que un baño frecuente ayuda también ¿para qué? para poder nivelar el cuerpo cuando usted vaya a la ducha bañese con agua fría aproveche aprendamos a bañarnos con agua fría eso ayuda a nivelar el cuerpo hay un efecto muy interesante cuando uno se baña con agua fría y de repente en otra charla podríamos hablar más de eso ahora antes de ir a descansar un buen baño con agua tibia ayuda también a tener un buen sueño en la noche bueno hay tantas cosas que nosotros podríamos hablar sobre el agua en esta mañana pero me gustaría también tocar ya que hablamos sobre la alimentación hablamos sobre la ingesta de agua me gustaría hablar sobre justamente el otro tema respirar aire puro wow que importante ¿no es cierto? que importante el aire puro hablemos de eso entonces es el aire que respiramos mis amigos y mis hermanos ¿qué es lo que contiene? contiene oxígeno nuestros glóbulos rojos miren lo que sucede cuando tú respiras aire tus glóbulos rojos toman ese oxígeno de los pulmones y lo transportan a las células de tu cuerpo cada célula necesita de oxígeno para hacer funcionar sus usinas de energía hay una mitocondria en las células y esta mitocondria es un motorcito que arranca y es un motorcito que tiene energía y que lleva la energía y se multiplica en tu cuerpo y para eso necesita oxígeno los glóbulos rojos de la sangre me escuchen por lo tanto transportan el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones cuando nosotros botamos el aire cuando nosotros expiramos el gas carbónico es expulsado con el aire pobre en oxígeno quiero que nosotros entendamos esto es fundamental repito voy a repetir es fundamental buscar lugares donde haya ventilación y que el aire que va a ser respirado sea puro es importantísimo así que esto tenemos que tomar nota tomemos esto en cuenta el aire debe ser puro donde estemos así que vamos a empezar con unas sugerencias prácticas en esta mañana respecto al justamente al aire mis hermanos al aire puro es importante mantener toda la casa y el ambiente del trabajo donde te encuentres bien ventilado con las ventanas abiertas la mayor parte del tiempo para dormir les recomiendo no duermen en un cuarto cerrado y esta sugerencia es especialmente importante para el paciente que está en cama si hay alguien que está enfermo abran la ventana un poco que haya ventilación adecuada justamente en el cuarto del enfermo los pacientes que reciban esto van a demostrar una rehabilitación van a demostrar mejor mejorarse mejor si tuviéramos comparar con uno que está encerrado vamos a ver muchas mejoras rápidamente y si el cuarto está cerrado también de la misma forma el paciente va a demorar más tiempo en recuperarse así que mantengamos nuestros cuartos siempre con ventilación miren eviten productos que puedan provocar contaminación del aire justamente en el medio ambiente donde ustedes están han visto que venden esos aparatitos esas cositas que se conectan ahí esos enchufes y que producen olores o esos sprays que se ponen ahí para 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 que huela rico si no es algo natural no los pongan porque eso contamina el medio ambiente son son cosas eventual casi siempre son productos sintéticos son venenosos así que también eviten venenos donde ustedes se encuentren para matar zancudos a veces ponemos muchos muchos este sprayán con cosas pero eso también es malo para el cuerpo bueno y ni que hablar del humo de los cigarrillos verdad es malísimo ni que hablar de eso ya hemos hablado de los aromatizantes estos no es cierto eso no es bueno etc 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 ustedes ya saben a qué me refiero miren una recomendación práctica ingieren sus alimentos siempre que sea posible en un ambiente de aire puro cuando usted va a comer cuando usted va a tomar su desayuno cuando va a almorzar asegúrense que el ambiente donde usted se encuentra quiere decir el aire donde usted se encuentra sea un aire que esté circulando y un aire puro y después de comer escuchen esta mañana después de comer importantísimo salir a caminar por lo menos unos 20 minutos no hacer ejercicio pero salir al aire puro salir afuera respiren el aire caminen suavemente caminen para que tengan una mejor digestión y respiren el aire puro salgan al sol al aire libre después de comer y después de caminar descansen unos minutos unos 20 15 minutos descansen reposen pero primero caminen después de comer por último en esta mañana les menciono que para una mejor ventilación mis hermanos ventilar nuestro organismo a veces cuando hablamos ventilación solo pensamos en que se debe ventilar el cuarto pero nuestro organismo debe ventilarse y como se ventila nuestro organismo pues nuestro organismo nuestro cuerpo el cuerpo que el señor nos ha dado se ventila haciendo ejercicio diario un ejercicio aeróbico que quiere hacer eso que quiere decir ejercicio aeróbico quiere decir hacer un ejercicio donde ustedes fuercen un poquito la respiración que sea un poco agitada casi que ustedes no pueden hablar necesitamos hacerlo justamente por lo menos 20 minutos diarios a esto muchos le llaman cardio o sea que usted salga a caminar y camine un paso acelerado en su ejercicio por lo menos haga esto 20 a 30 minutos diarios así al hacerlo afuera en forma en un ambiente libre usted obtendrá el sol usted obtendrá el aire y ventilará su organismo mis hermanos estos son unos consejos importantísimos que el señor nos ha dejado y repetimos son consejos donde usted no tiene que pagar un centavo por esto es gratis alimentarse es gratis salir y tomar aire es gratis mis hermanos y el señor quiere que nosotros tengamos salud el señor quiere que tomemos agua el señor quiere que nosotros respiremos aire puro pues para mañana hablaremos sobre un tema muy importante la exposición a la luz solar y hablaremos sobre este punto de como nosotros podemos ventilar el cuerpo en la práctica del ejercicio físico mis hermanos es hermoso hablar de estos temas cada día con ustedes yo los animo a que ustedes practiquen estos principios de salud recuerden nuestra vida nuestros cuerpos están integrados lo que tú comes afecta tu mente lo que tú observas afecta tu cuerpo como tú tratas tu cuerpo también afectará como tú termines pensando así que el señor nos ha dado todos estos consejos para ponerlos en práctica recuerden el señor quiere que nosotros seamos santos así como nuestro padre que está en los cielos es santo oremos para terminar en esta mañana amante padre que estás en las alturas de los cielos señor te agradecemos por tantas bendiciones que tú provees porque tú nos has cuidado y has provisto señor cuando tú creaste este mundo has provisto que tengamos aire que tengamos agua señor tú dejaste todo para que disfrutemos de tu creación gracias por el cuerpo también que nos has dado ayúdanos a ser buenos mayordomos señor de todo lo que tú creaste gracias señor porque en tu misericordia tú deseas salvarnos y gracias porque tu espíritu santo señor está aquí para llevarnos al arrepentimiento señor perdónanos si en algún momento no utilizamos bien todos los recursos que tú nos entregas pero ayúdanos ayúdanos señor a ser obedientes te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén que tú